El asombro es ese sentimiento que tenemos ante algo grandioso que desafía nuestra comprensión del mundo, como mirar millones de estrellas en el cielo nocturno o maravillarnos con el nacimiento de un niño. A los fieles seguidores de este canal les consta que me asombro con prácticamente todo, pero en esta ocasión el sentimiento fue brutal. Venimos de visita al pueblo mágico de Tepochtlán en el Estado de México. Hasta aquí todo va bien, pero a pesar de que hace años viví cerca de la zona por unos meses y que incluso hace más años estuve hospedado en este pueblo durante una semana completa por cuestiones laborales, nunca me había dado el permiso de entrar al Museo Nacional del Virreinato. De una vez les aviso que la visita a este museo se va a llevar por lo menos dos videos. Una para enfocarnos en lo que es el museo como tal, pero otro video única y exclusivamente a la iglesia de Francisco Javier que está dentro de este museo. No quiero sonar exagerado, pero no sabía ni a dónde voltear, ni por dónde empezar. Ya lo verán ustedes. Por lo pronto, empezamos. El Museo Nacional del Virreinato es un recinto museográfico de México, ubicado en el antiguo colegio de San Francisco Javier en Tepochtlán, Estado de México. Está dedicado a la exhibición, difusión e investigación del Virreinato de la Nueva España. Dicho complejo fue construido por los jesuitas a partir de la década de 1580. Aquí se fundaron tres centros de aprendizaje. Una escuela para enseñar las lenguas indígenas a los evangelistas jesuitas, una escuela para niños indígenas y el colegio de San Francisco Javier para capacitar a los padres jesuitas. El complejo se compone de tres secciones. La zona de la escuela con dormitorios, biblioteca, cocina, capilla, etc. La iglesia de San Francisco Javier y la iglesia de San Pedro Apóstol. El antiguo colegio y la iglesia de San Francisco Javier se han convertido en el Museo del Virreinato, con la antigua zona de la universidad albergando una gran colección de arte y objetos cotidianos de la época colonial y la iglesia de San Francisco Javier albergando una de las más importantes colecciones de retablos churriguerescos en México. La iglesia de San Pedro Apóstol es la única parte de todo el complejo que todavía se utiliza para fines religiosos. Los jesuitas llegaron tarde a la evangelización de la mayor parte de la población del centro de México, debido a que la mayor parte ya se había hecho por otras órdenes como los franciscanos en la década de 1580. Sin embargo, los jesuitas se encontraron con la falta de educación. Los jesuitas llegaron a Tepotzotlán en la década de 1580 y se instalaron en las estructuras locales. Un líder indígena local, Martín Maldonado, quedó impresionado con los jesuitas, quienes ya habían hecho una escuela para enseñar lenguas indígenas a los sacerdotes. Maldonado hizo una importante donación a los jesuitas con el fin de inaugurar una escuela para niños indígenas. Esta escuela fue nombrada San Martín. En ella se enseñaba música, religión, lectura y la escritura en español. A mediados de la década de 1580, la formación de los sacerdotes jesuitas se trasladó de San Pedro y San Pablo Colegio en la Ciudad de México a una nueva instalación llamada el Colegio de San Francisco Javier. Estas escuelas harían a Tepotzotlán uno de los centros educativos más prestigiosos de la Nueva España. El complejo de la escuela continuó creciendo durante el siglo XVII. La iglesia adyacente de San Francisco Javier se inició en 1670. La escuela continuó creciendo en prestigio y tamaño hasta 1767, cuando los jesuitas fueron expulsados de todos los territorios pertenecientes a España, por lo cual la corona española tomó posesión de todas las propiedades controladas por los jesuitas. El colegio fue abandonado durante ocho años hasta que el arzobispo Alonso Núñez de Aro y Peralta lo puso bajo el cuidado de los sacerdotes ordinarios y le cambió el nombre a Real Colegio de Instrucción, Retiro Voluntario y Corrección del Clero Secular. Esta institución no sólo capacitó nuevos sacerdotes, sino que además sirvió como una comunidad de retiro para sacerdotes ancianos o discapacitados. También sirvió como un lugar para enviar sacerdotes que habían cometido algún tipo de error. Los jesuitas regresaron a territorio español a mediados del siglo XIX, pero no había suficientes jesuitas para hacerse cargo de la institución a pesar de que se les ofreció el complejo. En 1859, con las leyes de reforma, el complejo pasó a ser propiedad de la nación, aunque en la iglesia de San Francisco Javier Aún se seguía ofreciendo misa. A causa de las malas condiciones en los centros penitenciarios en ese momento, se decidió utilizar los antiguos monasterios y conventos para dicho propósito. Sin embargo, a pesar de que el complejo fue puesto a disposición del Estado de México en 1871, la población local no permitió que fuera utilizado como cárcel. Más tarde, este hecho sería considerado de nuevo por Porfirio Díaz, pero no llegó a realizarse. Durante la Revolución Mexicana, la escuela siguió funcionando con el padre Gonzalo Carrasco como el decano. El general Cos ordenó la expulsión del sacerdote y de sus seguidores, ya que se rumoreaba que estaban tratando de reformar una orden monástica. Sabiendo que Carrasco fue un pintor, Cos le ordenó pintar un retrato de Venustiano Carranza y renunciar a su collar sacerdotal. Carrasco se negó y fue enviado a la cárcel de Teoloyucan y los estudiantes fueron enviados a la Ciudad de México. Entonces, los soldados ocuparon y saquearon el complejo. El colegio fue abandonado por los jesuitas por las buenas en 1914 y la iglesia se aburó al público. Los rumores de que los grandes tesoros fueron enterrados en el terreno del complejo persistieron, lo que obligó al complejo a permitir búsquedas en 1928, 1931, 1932 y 1934, que causó daños a la iglesia principal. El complejo fue declarado Monumento Nacional en 1933. Este es uno de los pocos complejos en México que se ha conservado intacto, incluyendo sus retablos y obras de arte. En 1961, los trabajos de restauración se iniciaron en el complejo de la iglesia y la universidad por el entonces presidente Adolfo López Mateos y en 1964 se reinauguró. La mayor parte de la colección del museo provenía del antiguo Museo de Arte Religioso que era parte de la Catedral de la Ciudad de México. Los objetos de metales preciosos fueron donados por el Museo Nacional de Historia y una manta prehispánica fue donada por el Museo Nacional de Antropología. Otros objetos de la colección fueron donados por particulares. La mayor parte del complejo está ocupado por el Museo del Virreinato, situado en lo que solía ser el Colegio de San Francisco Javier. El museo es considerado como uno de los más impresionantes en el país, tanto por su colección como por la estética del edificio que lo alberga. La remodelación de la universidad comenzó en 1961 y terminó tres años más tarde bajo la dirección del entonces presidente Adolfo López Mateos. Se inauguró con la misma vista y la colección permanente que tiene en la actualidad. El complejo contiene una serie de patios interiores como los aljibes y el naranjo, así como una capilla doméstica, biblioteca, dormitorios, refectorio y cocina. Un pasillo generosamente arqueado ubicado en la parte trasera del complejo conduce a una amplia zona de jardines de más de tres hectáreas, lleno con esculturas y la fuente original de salta de agua que marcó el fin del viejo acueducto Chapultepec. La mayor parte de su colección se compone de piezas litúrgicas del antiguo Museo del Arte Religioso que era parte de la Catedral de la Ciudad de México. La colección se distribuye entre las muchas habitaciones del colegio. Hay piezas realizadas en marfil, madera y una pasta hecha de tallos de maíz, entre otros materiales. Además, hay vestiduras religiosas que estaban en el Museo del Arte Religioso que incluyen casullas, estolas, dalmáticas, capas y bolsas para cabos y manípulos. El trabajo en metales preciosos, especialmente en plata, incluye una amplia variedad de custodia y sagrarios, cálices, relicarios, navículas, cruces, incensarios, candelabros y copones. Actualmente alberga importantes obras de arte y otros objetos relacionados con el periodo colonial de México. Contiene 20 pinturas de Cristóbal de Villalpando, así como creaciones de Juan Correa, Martín de Vos, Miguel Cabrera, de los hermanos Rodríguez Juárez y José de Ibarra. La colección es una de las más grandes de la era colonial de México. Estas pinturas muestran una variedad de técnicas y son casi todas de temas religiosos. Las esculturas incluyen trabajos realizados en estofado y en encuarnado, dos técnicas que eran populares en ese momento. También hay piezas realistas con cabello, ojos de cristal y dientes reales. Hay exposiciones de artículos de uso cotidiano no religiosos de la época colonial, como los cubiertos y otros objetos de metales preciosos, materiales textiles y herramientas. Entre las cerámicas expuestas hay piezas creadas en los estilos de mayólica y talavera, además de piezas asiáticas traídas a través del Galeón de Manila. La colección del Museo de Muebles traza la evolución de los estilos durante este periodo e incluye mesas, sillas, taburetes, atriles y escritorios con metal e incrustaciones de concha. Aquí se encuentran numerosas herramientas, armas y otros artículos de equitación, tales como planchas, arneses, espadas, armas, cerraduras, estribos, espuelas, baúles, arcas, cascos y armaduras. Hay una colección de objetos lacados y con incrustaciones de Michoacán y Chiapas que datan del siglo XVII. El museo tiene finos ejemplares del arte hechos con plumas raras, así como objetos interesantes de vidrio, principalmente de España, Francia, Inglaterra y Alemania. La colección de libros con alrededor de 4.000 volúmenes se concentra en la antigua biblioteca de la universidad. Los volúmenes están escritos en varios idiomas y datan del siglo XVI hasta el siglo XIX, con diferentes tipos de encuadernación. Los servicios del museo incluyen visitas guiadas, una biblioteca especializada en historia colonial y una tienda de libros. La hostería del convento es una instalación de alojamiento y restaurante situado dentro del complejo. Cada año, este albergue patrocina posadas que son un tipo de festividad antes de Navidad, así como obras de teatro navideñas. Esta tradición fue revivida en 1963 y llena el aire con cantos y fuegos artificiales. Estos eventos se acompañan de piñatas y ponche, una bebida caliente de frutas. Vamos a dar por terminado este video en este punto. No quiero que se haga tan largo y tedioso, además de que estamos por entrar a la iglesia de Francisco Javier y ya lo verán. Sé que tendrán ese mismo asombro en cuanto vean lo que yo vi. Por lo pronto, y como ya es costumbre, los invitamos a que le den like a este video, suscríbanse al canal si es que aún no lo han hecho. Y compartan el video y el canal con sus conocidos para cada vez ser más en esta comunidad. Gracias por haberse tomado el tiempo de ver este video y los esperamos en unos días más en un video nuevo de esta, su ventana de viajes.